¡Hola! ¡Sí! ¡Sé quién es! ¡Nuestra banda ataca! ¡Cuándo suena un celular! ¡Mira los fuegos! Cuando suena un celular, a casi nadie incomoda Ese hermoso aparatito, señores, que está de moda Cuando suena un celular, a casi nadie incomoda Ese hermoso aparatito, señores, que está de moda La señora de sociedad pensaba en serie exclusivo Iban a jugar al rumi, la llamaba un amigo Y el tiempo no corre en vano, oye moneda corriente Lo vende a pocas esquinas, no utiliza cualquier gente Cuando suena un celular, a casi nadie incomoda Ese hermoso aparatito, señores, que está de moda Cuando suena un celular, a casi nadie incomoda Ese hermoso aparatito, señores, que está de moda Los vienen juntapapeles, la que labura de limpiadora La que te vende cariño, para que saque día y hora Que lo venden con tarjeta, para recibir o llamar Uno lo tienen por gusto y otro por necesidad Cuando suena un celular, a casi nadie incomoda Ese hermoso aparatito, señores, que está de moda Cuando suena un celular, a casi nadie incomoda Ese hermoso aparatito, señores, que está de moda Hoy en la Cruz de Carrasco, Cerro Norte o Municipal A casi nadie incomoda, cuando suena un celular Cantando con sentimiento, cantando para mi gente Marco Mora te saluda, el NBA está presente Cuando suena un celular, a casi nadie incomoda Ese hermoso aparatito, señores, que está de moda Cuando suena un celular, a casi nadie incomoda Ese hermoso aparatito, señores, que está de moda ¡Ja, ja! ¡Sabelo! ¡Ja, ja! ¡Ja! 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 ¡NBA! ¿Me llamo? ¿Me llamas? ¿Cuándo suena un celular? ¿Quién es? ¡Ja, ja! ¡Sabelo!